Bien amigos de Pío Deportes, estamos con Rafael Moreno, mejor conocido como Giovanni. Él es el capitán del equipo dominicano de tenis. Rafael, gracias por estar con nosotros en Pío Deportes. Una nueva vez, Copa Davis en el país. Háblanos sobre esta nueva experiencia, luego de tres series consecutivas duras que ha pasado en la República Dominicana. Bueno, fíjate, esta va a ser una serie muy compleja. Compleja por el sentido que hemos jugado este año dos o tres veces y no hemos podido ganar. Entonces, yo creo que si Dios quiere, y la vida está que se nos acompaña, el equipo que se va a conformar, va a ser un equipo muy bueno. Los equipos que hemos tenido han sido buenos, pero han tenido muchos jugadores. Colombia está muy fuerte, Chile jugó, cuando jugamos con Chile jugó muy bien. O sea, nosotros tenemos un equipo contento de la hora. Bueno, yo creo que si Dios quiere, el equipo que viene, Víctor está muy animado, está muy confiado en que nosotros vamos a salir airosos. Y como tenemos a Víctor ahí, y más está José Hernández, que está ahí, viene Manuel C, Roberto C, vienen muchos muchachos que vienen ahí. Está más tonta, siempre se me olvida este muchachos, es juvenil. Pero tenemos Víctor Beltrán y tenemos también a Nihar. Entonces, con ese equipo que tenemos, tenemos seis jugadores ahora dentro del cartel del equipo. Lo único que yo le digo a los muchachos es que son cuatro que juegan, no juegan seis. Quisiéramos que pudieran subir más los jugadores, que pudiéramos tener dos o tres jugadores más. Pero hay que tratar de conseguir puntos para que los jugadores que saquemos no digan nada. Porque si son cuatro, no podemos sacar cinco. Y lo estamos buscando por puntos profesionales. Así que los jugadores de ahora tienen que jugar torneos profesionales para que adquieran sus puntos. Para cuando uno saque el equipo, o la federación en este caso, que me entregue a los jugadores, me entregue a los cuatro jugadores que mejor el punto tienen. Y los que tienen los puntos más altos. Entonces, no te van a dar un jugador que tenga 200 o tiene 150. Te van a dar siempre los jugadores que están más cerca del ranking. Entonces, yo quiero que se resulte, a menos que haya un jugador que juegue más doble, y yo lo considere que necesitamos poner doble, entonces uno coge a ese jugador aunque tenga menos ranking. ¿Cómo se maneja ese tipo de situación cuando hay jugadores que se sienten mal, se sienten molestos porque no lo incluyeron en el equipo? Tú sabes que a mí me gusta eso porque eso me da síntomas que creen que quieren jugar. Eso me gusta porque tú entiendes que el jugador quería jugar y quiere jugar. Malo cuando un jugador no dice nada, que se queda acá y dice no, pues se no quería jugar. Pero en este caso, me gusta porque los jugadores que se quejan y pelean quieren jugar. Entonces, es un jugador que tú en cualquier momento, que tú lo metas, va a querer hacer lo mejor de él y va a dar lo mejor de sí. Y entonces, ese jugador tú siempre tienes que tenerlo presente. ¿Qué ha pasado en las últimas tres series? La de Alemania, un equipo totalmente superior a la República Dominicana. Pero perdieron, perdimos contra Chile 0-5 y lamentablemente caímos también contra Colombia el pasado mes frente allá en Santiago. Háblenos de estas tres series tan difíciles. ¿Qué ha sucedido con el equipo dominicano? Mira, cuando fuimos, cuando perdimos de Chile, no fuimos con Víctor. José Hernández jugó bien, sí, jugó cinco sets. José Olivares jugó sencillo, jugó muy bien. Pero el equipo que tenía, tenía un equipo con el nor. Además, la cancha en ese momento no nos ayudaron mucho. Se desbarataba mucho. No quisimos decir nada, pero la verdad que la cancha estaba muy incómoda de jugar. Se jugaba muy difícil. Fíjate que con Colombia tuvieron problemas también. La cancha era muy difícil. Contra Alemania, Alemania era un equipo mucho más fuerte que el de nosotros. Eso no tiene duda. Y Colombia vino con un equipo muy bueno ahora. Y nosotros jugamos con el equipo completo. Mira, todavía habíamos estado jugando si Víctor se había lesionado. Háblenos, usted dice que no tiene una vislumbra, no vislumbra, quienes pudiesen integrar el equipo de la República Dominicana. Pero por su cabeza ya deben de estar circulando algunos nombres. Sacando a Roberto, quien por temas de universidad no va a poder participar con el equipo dominicano. Mira, todavía no sabemos porque en cualquier momento, si a Roberto le va bien, creo, si le dan un examen antes, quizás lo pueda venir. Igualmente, José Hernández, que tiene un tenor profesional. John Víctor también, que está jugando. Ya comenzó a grabar el señor, ya comenzó a jugar. Y tenemos los otros jugadores, que son tres más, que está Nihar, está el Matón y está Peter. Tenemos jugadores para llamar. Lo que pasa es que tenemos que esperar. Y no podemos decirlo ahora porque todavía no sabemos quiénes son los que van a conformar el equipo. Sí sabemos que son cuatro. Ya remontándonos sobre todo su historia, perteneciendo al equipo dominicano de Copa Davis. Usted como jugador, ahora como capitán. ¿Qué puede usted rememorar de todas estas grandes participaciones que ha tenido usted como capitán del equipo? Mira, yo tenía tiempo que no veía un nivel de nosotros jugando la Copa Davis como jugaban ahora en Santiago. Los muchachos jugaron bien. El nivel estaba muy fuerte, tanto de Colombia como de los jugadores de nosotros. Yo me sentí muy bien en el evento, excepto lo que le pasó a Víctor. Que si Víctor no le pasa eso, yo creo que Víctor ganaba y el Bebo iba a jugar un quinto partido que nosotros podíamos ganar. Víctor, usted le dio un abrazo a Víctor tras Víctor retirarse por la lesión. ¿Qué palabras de aliento usted le dijo a Víctor en esos momentos? Mira, Víctor es un gladiador, Víctor es un incansado. Víctor no se cansa, Víctor siempre quiere dar más. Y él quería seguir jugando, yo le dije, compadre. Yo le digo, compadre. No, compadre, ya lo vamos a seguir. Pero de todas maneras, es un equipo. Es un jugador muy completo y están ahí muy parejos. Entonces, si usted no le tiene de ventaja, no vamos a poder ganar. Lo que podemos es lesionarlo más. Vamos a dejar este partido, usted tiene más compromiso. Y sabíamos que era muy difícil sacarlo. Por eso fue que yo lo saqué y empezamos, nosotros empezamos a llorar. Pues yo Víctor lo quiero como si fuera un hijo mío. Víctor tiene conmigo alrededor de 15 años ya conmigo. Ya por último, un mensaje de exhortación a la fanaticada del tenis, a los amantes del deporte, para que vengan a apoyar a la República Dominicana el próximo 28 de octubre. Primero le exhorto a toda la gente, a los empresarios, que traten de acercarse a la federación para ver si lo apoyan, porque es un evento muy corto y acabamos de salir de un evento que es muy costoso. Y a la gente que le guste, a los amantes del tenis, que pasen por la federación y que vengan a apoyarnos, que lo vamos a necesitar. Gracias Rafael por estar con nosotros en Pío Deportes. Gracias a ti. Las palabras de Rafael Moreno, mejor conocido como Giovanni, ¿quién estuvo conversando con nosotros para Pío Deportes?